Mi alma bonita, soy yo, el Arcángel Rafael, el portador de la sanación divina y el restaurador del alma. Hoy me presento ante ustedes para traer un mensaje de esperanza, amor y sanación. En estos tiempos de incertidumbre y caos, el poder sanador de los ángeles está a su disposición, listo para ser activado en su vida. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, yo estoy aquí con mis alas extendidas para envolverles en una energía sanadora tan pura que restaurará cada parte de su ser, cuerpo, mente y espíritu. A través de este mensaje, quiero que comprendan que no están solos en su dolor, enfermedad o sufrimiento. El universo está lleno de luz y sanación y estoy aquí para guiarles hacia esa fuente de restauración infinita. Mi alma hermosa, ustedes son amados y cuidados profundamente y mi misión es asegurar que esa sanación fluya hacia ustedes en todos los niveles, transformando su vida en un faro de bienestar y armonía. La sanación no es sólo para unos pocos, no es un privilegio reservado para quienes se consideran dignos. Todos, absolutamente todos, están llamados a recibir esta energía sanadora. Hijo mío, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento son experiencias humanas que no definen su esencia, son simplemente oportunidades para que ustedes se reconecten con su luz interior, esa chispa divina que los mantiene unidos al creador. Mi energía sanadora fluye hacia ustedes como una corriente suave y constante. Sólo deben estar dispuestos a recibirla. Al abrir sus corazones y sus mentes, se convierten en un recipiente perfecto para la sanación divina. Dejen de lado las dudas y temores que puedan tener sobre si merecen o no ser sanados. Yo, Rafael, les aseguro que la sanación es su derecho divino. Mi alma bonita, si desean recibir la sanación que estoy dispuesto a ofrecerles, deben hacer una simple pero poderosa invocación. No hay rituales complicados, no se necesitan palabras grandiosas. Todo lo que necesitan es su intención pura y su fe. Cierra los ojos por un momento y respira profundamente. Imagina una luz verde esmeralda que desciende desde el cielo hacia tu corazón. Esa luz es mi presencia, el color de la sanación que fluye a través de mí, directamente del creador. Luego, pronuncien estas palabras con convicción. Arcángel Rafael, te pido que me envuelvas en tu luz sanadora. Restaura mi cuerpo, mente y alma. Libérame de cualquier dolor y permíteme sentir la plenitud de la salud divina. Hecho está. Amén. Al decir estas palabras, sentirán como mi energía comienza a fluir a través de ustedes. Algunos podrán sentir calor, otros vibraciones suaves, pero lo más importante es que la sanación está ocurriendo, ya sea que la perciban físicamente o no. Hijo mío, la sanación es integral y abarca todos los aspectos de su ser. Tal vez estén buscando curación física para una enfermedad o dolencia, pero recuerden que muchas veces el cuerpo manifiesta lo que el espíritu ha estado cargando durante mucho tiempo. El estrés, las emociones reprimidas, los traumas no resueltos son energías que se acumulan y que, si no se liberan, pueden transformarse en enfermedad física. Cuando invocan mi luz, les guío no sólo a través de la sanación física, sino también emocional y espiritual. Les ayudaré a liberar las cargas que ya no necesitan llevar, esas emociones que pesan sobre su alma. La tristeza, la culpa, el miedo y la desesperanza son energías que no deben quedarse en su interior. Yo les ayudaré a liberarlas, permitiendo que la paz y el bienestar llenen el vacío que dejan atrás. Si sienten dolor en su cuerpo, colóquenlo en mis manos. Si sus pensamientos son oscuros o angustiantes, tráiganlos a mi luz. Mi energía sanadora fluye a todos los niveles, reparando las grietas que no pueden ver, pero que sienten profundamente en su ser. Este es mi don para ustedes. Mi alma bonita, aunque estoy aquí para ayudarles, quiero recordarles que ustedes también tienen el poder de sanarse a sí mismos. La chispa divina del Creador vive dentro de ustedes y su capacidad de sanación es infinita cuando se conectan con esa fuente interna de poder. Mi misión es guiarles hacia esa reconexión para que descubran el poder que ya poseen. Cada vez que se enfrenten a una dificultad en su salud física o emocional, recuerden que dentro de ustedes está el poder de transformarlo todo. Con mi guía y la ayuda de todos los ángeles, pueden activar esa energía sanadora interna. Confíen en su capacidad de autosanación, porque ustedes son seres divinos y la enfermedad no tiene cabida en un alma que vibra en el amor y la luz. Hijo mío, su sanación no sólo los afecta a ustedes, sino también al mundo que los rodea. Cuando sanan, se convierten en un canal de luz para aquellos a su alrededor. Yo les invito a que, cuando sientan mi energía sanadora en sus vidas, la compartan con otros. No necesitan ser sanadores profesionales o tener dones especiales. Simplemente pueden ofrecer una oración por aquellos que lo necesiten, enviarles pensamientos de luz o, si es apropiado, enseñarles a invocar mi presencia. El mundo necesita sanación, y ustedes, como emisarios de la luz, tienen el poder de traer esa sanación a través de su propia transformación. Mi alma bonita, para aquellos de ustedes que deseen profundizar aún más en la energía sanadora, les ofrezco un ritual simple pero profundo que pueden hacer en cualquier momento en que necesiten restauración o claridad. Encuentren un lugar tranquilo donde puedan estar en paz durante unos minutos. Si es posible, enciendan una vela verde o un incienso de lavanda, ambos asociados con mi energía sanadora. Siéntense cómodamente y coloquen sus manos sobre su corazón. Inhalen profundamente, llenándose de luz, y exhalen cualquier tensión o preocupación. Imaginen una luz verde esmeralda que desciende desde el cielo y rodea su cuerpo por completo. Esta luz es mi energía, envolviéndolos en un capullo de sanación. Hijo mío, visualicen cómo esa luz penetra en cada célula de su cuerpo, restaurando cualquier parte que esté desequilibrada o necesite atención. Sientan cómo las energías negativas se disipan y son reemplazadas por amor y salud divina. Cuando sientan que han absorbido toda la luz que necesitan, abran sus ojos lentamente, agradezcan al Creador y a los ángeles, y continúen su día con la certeza de que la sanación ya está en marcha. Amados, la sanación es un proceso continuo. No se desesperen si los resultados no son inmediatos, porque la verdadera sanación requiere tiempo, paciencia y fe. Yo estoy aquí, siempre presente, trabajando con ustedes en cada paso del camino. Mientras sigan invocando mi luz, confíen en que todo está ocurriendo de acuerdo al plan divino y que su sanación está avanzando, aunque no siempre sea visible a simple vista. Hijo mío, ustedes están rodeados de amor, de luz y de energías sanadoras. Mi misión es asegurarme de que lo recuerden en cada momento. No duden en invocar mi presencia cuando lo necesiten, porque mi amor por ustedes es inmenso y mi energía sanadora siempre está disponible. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Activa la campanita para que recibas todas las notificaciones que llegan con amor de este espacio angelical, mágico y espiritual. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho mi alma bonita.